Grafenea es una empresa que empezó hace 11 años, en abril de 2010, con el objetivo de producir grafeno para investigadores porque es un material muy nuevo y ahora mismo está en fase de investigación, pero esperemos que el grafeno busque articulaciones industriales en el mercado cuando se desarrolle en productos de grafeno. Ahora ya somos 36 personas en Grafenea que nos dedicamos a la producción e investigación de grafeno. La idea de pedir un proyecto de BD-IH Connection fue porque hasta ahora nos dedicábamos solo a producir el grafeno pero queríamos como avanzar un poquito más y acercarnos más al producto, al desarrollo del producto y por eso contactamos con FICBIOMAGUNED que trabajamos bastante con ellos para desarrollar biosensores de grafeno, funcionalizar el grafeno y luego medir para al final desarrollar estos biosensores. Los beneficios que hemos obtenido al final han sido el acceso a equipamientos diferentes para poder desarrollar este producto, porque al final en Grafenea tenemos equipamiento para producir grafeno, para analizarlo, pero no para ir un poquito más y desarrollar ese producto. Entonces con Biomagune hemos trabajado en la funcionalización y el análisis de reacciones bioquímicas para poder detectar, bueno la idea ha sido el virus, el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Vemos al final que el tema de biosensores puede ser muy interesante desde el punto de vista de perspectivas de mercado, por temas de pandemias, pero no solo para detectar y controlar futuras pandemias, sino también por ejemplo para la detección prematura de cáncer, ir a hacer targeting de biomarcadores específicos utilizando grafeno, al final las propiedades del grafeno es que es una sola capa monatómica muy sensible que detecta cambios muy pequeñitos, entonces necesitas concentraciones muy muy bajitas y sería como Point of Care Diagnostics, utilizarlo lo podrías utilizar en casa para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades. Pues a Grafenea le aportaría, pues tener grafeno en el mercado, poder vender más, ser más personas, pero bueno, igual también ayudar a mejorar las terapias, la detección prematura de cáncer, pues mejorar, digamos, las perspectivas de vida de la gente y bueno, aportar nuestro pequeño granito de arena a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.